Tú, transparente, sin un as bajo la manga Sin un truco, pero magia en la mirada Y yo, la flor marchita que de tanta voz sonada Se secaba y oíba el sol brillar Yo te advertía, yo no me enamoro Y tu caso no hacías Y sin querer you broke my wall A un beso solamente One step from going crazy Yo me iba a rendir ¿Quién iba a decir que hoy me estoy rindiendo a ti? A un beso solamente No need to relieve all things Te vas a rendir ¿Quién iba a decir que hoy te estás rindiendo a mí? Solamente A un beso ¿Quién iba a decir que hoy me estoy rindiendo a ti? Un beso Un beso ¿Quién iba a decir que hoy me estoy rindiendo a ti? A un beso solamente A un beso solamente ¿Quién iba a decir que hoy me estoy rindiendo a ti? ¿Quién iba a decir que hoy me estoy rindiendo a ti? ¿Quién iba a decir que hoy me estoy rindiendo a ti? Gracias.